Hola, soy Nicolás Ulloa, estudiante de Comunicación Social y Periodismo del Politécnico Gran Colombiano. Tuve la oportunidad de vivir el Disney International College Program en Orlando, que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Un día entré a la página del Poli y estaban recibiendo aplicaciones, era la última semana. Decidí enviar mi aplicación sin tener claro si iba a ir o no iba a ir, pero me arriesgué y desde ese momento tuve contacto con la Oficina de Movilidad Internacional. El programa de Disney que se ofrece por medio del Poli te permite no solo trabajar en los parques o en los hoteles, sino que también tiene un componente académico con East Carolina University. Se hace un curso de liderazgo en hotelería y turismo. Lo que yo sentí antes de viajar a Disney fue emoción. Era mi primera vez que iba a viajar fuera del país por largo tiempo. Siempre he sido muy fanático de Disney, entonces tenía gran expectativa de saber pues cómo era trabajar para una compañía tan grande y sobre todo tenía claro que el hecho de tener a Disney en tu hoja de vida marcó una diferencia muy, muy grande cuando te presentas a otros trabajos. Fue la oportunidad de darme cuenta que por más diferencias que existan entre las personas, siempre es mucho más lo que compartimos. La invitación es a que visiten la Oficina de Movilidad Internacional porque todo su personal está presto a ayudarlos para que puedan cumplir sus sueños de vivir en otro país como lo hice yo. I hope you get to experience Disney World the way I did. I hope you get to meet people from all over the world and I hope you get to learn more about yourself while you're living abroad.